Necesitamos de una tercera batalla para saber quién se lleva la Villa Exatlón, si el equipo rojo o el equipo azul. A continuación, se va a llevar la comodidad, el equipo que gane dos de tres batallas posibles. A continuación, por el equipo rojo, Viviana Michelle, por el equipo azul, Susana Bundis. ¡Concentrados! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Bueno, familia Exatlón, momento crucial. Fue necesario esto. La campeona de la sexta temporada, Susana Bundis, con toda su experiencia. Contra la finalista de la quinta temporada, también estuvo en la temporada pasada, Viviana Michelle. ¡Qué jornada hemos tenido! No supera todavía la etapa Viviana, ahora sí lo hace. ¡Esa, Susana! ¡Cuánto suspenso, cuánto drama, cuánta entrega! ¡A la base, por mí! ¡Vamos! ¡Vamos, por acá, Susana! Viviana, que va por la parte inferior. ¡Bonita! Ha llegado el momento de la verdad para ellas dos. Recuerden, en esta tercera batalla, el equipo que gane dos, dos carreras de tres posibles, se va a llevar la Villa Exatlón. ¡Dos, dos! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Precioso! Un día nublado, oscuro en el área de la puntería. ¡A Viviana le gritan que acomode el lado del tope de la pirámide! ¡Vaya, Susana! ¡Lanza, Susana! ¡Uno para Susana! ¡Lanza, Susana! ¡Vaya! ¡Acomoda, acomoda, acomoda, acomoda! Se cae la pirámide de Viviana Michele. Susana sabe que tiene la ventaja y por eso desarma la pirámide. Susana quiere picar adelante en la tercera batalla. Respira. ¡Apunta! ¡Colpe en las piedras del circuito de fuerza! Susana Bundis, que aparece cuando el equipo la necesita. ¡1 a 0 esta tercera batalla a favor del equipo azul! ¡1 a 0! ¡Pica adelante el equipo azul en la tercera batalla! A continuación, es el turno de los caballeros por el equipo rojo Neibor Halter, por el equipo azul. Tratando de cerrar todo. El día de hoy, el vaquero Kelvin no es rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Hace un rato no llovía. Regresó la lluvia para darle más drama. ¡A esta tercera batalla! ¡Dos grandes titaneses! Esta emoción solamente la puede vivir aquí, en Telemundo. La casa de los Briader y yo, en la televisión hispana en los Estados Unidos. ¡Gracias, familia Hexatlona! Por su sintonía, por estar allí. Por ustedes y para ustedes. Posiblemente ninguno de los dos atletas que está corriendo en este momento piensa en medio millón de dólares al final de la temporada. El ahora o nunca, es por la Villa Hexatlona. ¡Eso, ahora es! ¡Qué batalla han presenciado! Los familiares de Valeria Sofía Rodríguez y de Manuel Jaques. Nate está listo. Quiere el empate en la pizarra. Si gana Nate, tendremos un relevo. ¡Vamos, vaquero! ¡Eso! ¡Vaya, Nate! Estuvo cerca. ¡Vamos, vaquero! ¡Se cae la pirámide! ¡Lanza el vaquero! ¡Se cae la pirámide! ¡Si gana el vaquero! ¡La Villa será azul! ¡Vamos, vaquero! ¡Vamos, vaquero! ¡Vacien, tranquilidad! Los dos trabajan bajo presión. Vean la banca azul. Vean la banca roja. Está en juego la comodidad. ¡Nadie quiere el campamento! Nate, derriba la pirámide y lo sabe el vaquero. ¡Vamos, calma! ¡Una para el vaquero! ¡Mira al cielo! ¡La locura! ¡La algarabía! ¡El equipo rojo! ¡Irá al campamento! ¡El equipo azul! ¡Se ha ganado la Villa Exatlón! ¡Se funde en un abrazo el equipo azul! ¡Y también llegan los familiares de Valeria y de Manuel! ¡Se une al abrazo! ¡Ay, Dalís y Nair! ¡Y también! ¡Creatil de Nelson! ¡Y por supuesto, Janayzi! ¡Ha ganado el equipo azul! ¡La Villa Exatlón es azul! ¡Ya le entiendan! ¡Exatlón! ¡Estamos unidos! ¡Suscríbete al canal!